¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero yo? ¡Tu sonrisa! ¡Sí, sí, sí! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. ¿Queréis pasarlo bomba? ¡Como siempre! ¡Pues saltemos ya! ¡Al tema de hoy! ¡Uh! ¡Esto es un vídeo de Halloween! ¡No! ¡No es un vídeo de Halloween! ¡Vamos a cumplir vuestro deseo! Me lo habéis sugerido, pedido, obligado y os he hecho caso, ¡como no! Aprovechando la noticia de que realmente saldrá la cuarta entrega de Los Mercenarios, el vídeo de hoy está repleto de golpes y explosiones, litros y litros de nitroglicerina, adrenalina y testosterona. ¡Sí! ¡Testosterona pura! ¡Este olor inconfundible a vestuario masculino! ¡Espera un momento! ¡Que las mujeres no se quedan muy atrás, eh! ¡No! ¡No me refiero al olor! ¡Que algunas lo tienen aún peor! ¡Pero sí lo de bed eyes y cañeras que ellas también pueden ser! ¡Mirad esta pequeña lista! ¡Ellen Ripley! ¡Sara Conor! ¡Rossi de Palma! ¡Victoria Abril! ¡Trinity! ¡Carmen Maura! ¡Mujeres al poder! De hecho, ya aviso que haré un vídeo similar solo con las chicas. Así que, con vuestro permiso, señoritas y señoras, el vídeo de hoy está pensado en ellos. ¡Eso es! ¡Los tipos duros de los 80 y los 90! ¡Estos chicos realmente duros de pelar! ¡Sin pelos en la lengua! ¡Bromistas! ¡Cachas! ¡Que saben disparar como nadie! ¡Y tienen una técnica increíble de hacerse invisibles e intangibles cuando les están atiborrando balazos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tenía que intentarlo, ¿no? ¿Qué os parece si repasamos unos cuantos de esos tipos aquí? ¿Qué preferís? ¿Un top 10? ¿Top 5? ¿Top Manta? ¡Uy! ¡Cuidado! Bueno, iré soltando los nombres aleatoriamente. Lo que no quiere decir que sea un orden de preferencia o letalidad. ¡Empecemos! Sylvester Stallone. ¿Cómo no empezar por él? Stallone fue y es el ícono del tipo duro de toda la vida. Sí, ahora con mucho botox y arrugas. O botox con arrugas. Pero lo cierto es que Sylvester Stallone nos ha dado momentos mágicos y maravillosos con... Puñetazos. Huevos crudos por la mañana. Carreras perseguidas por gente extraña. O de comportamiento extraño. Inmovilidad de las extremidades. Y muchos gritos, saltos, disparos. Sí, todo esto resumiendo prácticamente en casi un solo personaje. ¿Pero qué personaje? Rocky Balboa. ¿Y cómo no? Rambo. Estos dos personajes que se mezclan con la personalidad de Sylvester Stallone. Y hay que avanzar. Si no, nos quedamos todo el vídeo con él. Arnold Schwarzenegger. Imposible no hablar de Terminator. Si hay cualquier lista de lo que sea y Stallone sale en ella, es obvio que Schwarzenegger también saldrá. Y al revés. Es sabido que los dos ni podían verse en aquella época. Ya lo han dicho varias veces. Pero ese es otro tema. Arnold Conan Schwarzenegger es sin duda la personificación del gimnasio. Al menos en los 80. Todos saben que era Mister Universo antes de la fama. Hasta que después de mucho trabajo, le conocimos por las dos peles de Conan, las de Terminator, Depredador y otras obras icónicas de la acción como Total Recall, Commando, True Lies y un sin fin más. Aunque incluso con el enfoque serio, acababan con un aire cómico. Chuck Norris. Padre de todos los padres. Fundador de Chuck Norrismo alrededor del mundo. Ya ni se puede categorizar como tipo duro, dado que ya está catalogado como entidad suprema. No vale. Siguiente. Jean-Claude Van Damme. Este belga que se ha ido a Estados Unidos para ganarse la vida en el mundo del cine, ha sido antes de repartir tortas a diestro y siniestro, chofer y repartidor de pizza. ¿Te imaginas a Van Damme entregando una pizza? Globo tendría los días contados. Ah, y este astro del cine de lucha también ha entrenado ballet, cuando él mismo dice que, pon comillas, si puede sobrevivir a un entrenamiento de ballet, puede sobrevivir a un entrenamiento de cualquier otro deporte. Además de tener la abertura de piernas más envidiable de la época. Uy, eso duele. Y mucho. Bruce Willis. Bueno, la verdad es que ha tardado un pelín en volverse malote, dado que en el principio su carrera estaba más volcada a la comedia romántica. Solo hay que ver los trabajos de Citas Ciegas y la serie Luz de Luna. Después de otros trabajos regulares, vino La Bomba. Jungla de Cristal. Sí, John McCloud nos ha enseñado que estropear las navidades a alguien puede sacarnos a las casillas, sin importar romper cristales descalzos, saltar a la altura que haga falta y dar tortazos al que se meta entre su familia y él. Enséñales cómo se hace, John McCloud. Bueno, luego vinieron las secuelas que hicieron que la traducción de Jungla de Cristal no tuviera ningún sentido. Pero es tan extraña que ya se ha convertido en anécdota. Mel Gibson. Otro no estadounidense con piel de acero. Proveniente de Australia. No, no hablo de este. Mel Gibson ha surgido mostrándonos lo cruel y desoladora que puede convertirse la vida en la tierra cuando pasamos sed. Y nos quedamos con la ropa puesta de la rave de hace semanas. Justamente porque no hay agua. Claro, ¿cómo me voy a duchar? Mad Max y sus secuelas. Con excepción de la última, protagonizada por Tom Hardy, que también podría estar en esta lista si fuera un poco más mayor, son íconos del cine de acción y post apocalíptico. Inspiración para muchas otras películas, series, videojuegos y más con su extremismo violento. Claro que Mel Gibson ha hecho muchos otros trabajos de súper duro, como Payback y tantas otras, pero sin duda Mad Max se lleva la palma. Y no podemos dejar de mencionar, aunque sea de manera honorífica, a estos otros tipos duros de aquí. Steven Seagal. Nunca, pero nunca te atrevas a diseñarle. Dolph Lundgren. El eterno Drago de Rocky IV. Jason Statham. Cuanto más calvo, más miedo da. Jet Li. Fue Romeo por unos días y luego, bueno, patadas, saltos y eso. Jackie Chan. Todo lo que hay a su alrededor se convierte en arma. Lorenzo Lamas. Los anuncios de shampoo más cañeros no pueden tener otro protagonista. Clint Eastwood. Solo con su mirada ya te mojas en los pantalones. Charles Bronson. El bigote más aterrador después del de Aznar. Wesley Snipes. De jugador de baloncesto poligonero a cazador de vampiros. ¿Qué más quieres? Eric Roberts. Sí, hermano de la maravillosa Julia Roberts, pero también un cañero en pelis de luchas. Todas malas, sí, pero molan. Bolo Young. ¿Quién quiere tener esa cosa enorme delante para una pelea? ¿Unos pañuelos? ¡Qué asco! Bueno, mejor paramos la lista por aquí. Si no, el vídeo se alarga y no nos da tiempo de… ¡Daros la recomendación del día! ¡Oh, yeah! La recomendación de hoy también viene cargada de testosterona. Me refiero a la docu-serie GEO más allá del límite. El documental nos enseña las duras pero muy duras condiciones de entrenamiento y formación que hacen los aspirantes a formar parte del GEO, el Grupo Especial de Operaciones Nacional. Todos estos tipos duros que hemos mencionado antes, si no han hecho un entrenamiento similar, es que han tenido la ayuda de los efectos especiales y tan especiales de Hollywood. Ya que será yo ver a los actores pasando solo las primeras 24 horas en el campamento del GEO. Es que muchas veces la realidad supera la ficción. GEO, más allá del límite, es una miniserie documental que nos adentra por primera vez en la historia de la policía a un equipo de cámaras con acceso exclusivo al proceso de selección de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones, el GEO, que se extiende durante más de siete meses. Cien policías comienzan pero solo unos pocos terminarán el curso. Son ocho episodios donde vemos la evolución de los aspirantes, sus miedos, defectos, superaciones, humanidad y mientras tanto los instrutores haciéndoles la vida una auténtica pesadilla. ¡Ay, ay, ay, como el instructor Pelayo! En GEO, más allá del límite, podemos ver un poco el rompimiento del cliché de que en este tipo de unidades lo fundamental es el músculo o la fuerza física, ya que lo importante es la fuerza mental, la capacidad de sufrimiento, de resiliencia, el aguante. Sin ninguna duda, estos podrían estar perfectamente en alguna de las pelis que hemos hablado antes. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Deja vuestra opinión. Deja tu like si te gusta esta ideación. Y si no, también va, dime vuestro malote favorito, la peli mascañera, la que siempre mola ver otra vez. Seguro que hay más de una. Bueno, chavalotes y chavalotas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like y principalmente, ya sabéis, suscribiros al canal. Beso.